Hola a todos chicos y chicas, soy LordFastFood desde mi canal LordFastGames y hoy quería hacer un vídeo especial para mí y espero para vosotros sé que llego tarde, pero bueno, quería hacer mi vídeo de un año de Guild War 2 una reflexión, un análisis, como quieras llamarlo, estoy sin guión, sin haber escrito nada, sin haberlo pensado mucho lo primero que me salga en el momento que yo empiece a pensar en este año que he compartido junto a Guild War 2 aunque llego, pues eso, ya os digo, una quincena más tarde más o menos bueno, hasta que suba esto lo mismo pasó un mes pues deciros, el Guild War 2 se lanzó, bueno, estoy aquí en la Ciudad de la Negra Ciudad de Inicio de los Char, un sitio especial porque es justo donde empecé el juego entonces, bueno, comentaros Guild War 2, yo tuve acceso desde la cuenta de mi hermano desde el día 25 al acceso previo del juego había gente que tenía acceso el 25, había gente que tenía acceso el 27 y había gente que tenía acceso el 28, creo ¿vale? el 28 salió, bueno, yo el 25 todavía no tenía comprado el juego salió el juego, después de unos 4 o 5 años esperando desde el último Guild Wars 1 imaginaros una sensación con ganas de comprarte el juego muy muy grandes salió, mi hermano se tuvo que ir de vacaciones y él había comprado el acceso previo, yo no y así que puedo coger su cuenta imaginaros el panorama varios de mis amigos que querían también con los que yo había jugado porque yo jugaba con gente que conocía con un grupo de 4, éramos 4 o 5, bueno y claro llegamos allí, nos pusimos a jugar vimos cómo era el juego todo era precioso, todo era bonito los gráficos no eran tampoco nada del súper otro mundo pero eran lo suficientemente buenos y suficientemente mejora como para que a nosotros se nos cayera la baba y bueno, yo estuve jugando sin parar esos 3 primeros días haciéndome un Char Guardian porque evidentemente me había estudiado mucho lo que quería y cuando salió el día 28 nos fuimos por la mañana cogí el coche que yo el coche lo cojo en muy raras ocasiones porque normalmente no me hace falta y no me gusta cogerlo y llegamos allí a primera hora esperamos a que nos abrieron la FNAC el FNAC todavía no les había llegado al final nos la acabamos comprando y nos fuimos los 3 que fuimos con nuestros 3 juegos a casa a viciarnos como condenados el juego, bueno qué decir, que me encantó todos eran cosas bonitas hacia el juego y bueno así fue mi primer contacto en el Guild War 2 como llegué a estar aquí jugando vamos a seguir hablando de las primeras actualizaciones y demás la primera que pusieron fue la de Halloween con un mapita chiquitito pvp una actualización muy muy buena vamos un amor de actualización la otra que también recuerdo con mucho cariño es la de la de Navidad bueno varias creo que fueron de Navidad muy muy chulo el traspaso aunque no puedo apuntarme a todas porque iba como pasando por ciudades y yo no pudo estar en todas porque evidentemente Navidad es una etapa muy mala para la gente que estudiamos en la universidad ¿vale? más cosas luego llegó llama y escarcha al principio me gustó luego dejó de gustarme yo dejé de jugar al Guild War 2 admitirlo tenía cosas que hacer tenía el curso por delante y bueno dije pues mira Guild War 2 no está haciendo las cosas también como me gustaría así que con llama y escarcha es decir nos están poniendo las actualizaciones nos dicen que una al mes nos han tangado porque nos tangaron una la pusieron al final de un mes y las al principio de un mes y la siguiente al final del otro eso ya hacían dos meses bueno no estaba contento con el juego ni como iban las cosas ni como iban las actualizaciones así que lo dejé ahí plantado venía me hacía mis diarias quizás nada pasando luego volví a recuperar el juego con las últimas ya de de lo de la cala del sol austral yo seguía leyéndome las noticias tal esto me gusta tal me metí ahí decidí empezar a hacer vídeos dos días después de haber empezado de volver a jugar y aquí estamos estoy jugando gracias a que Guild War 2 está haciendo las cosas bastante bien aunque la próxima actualización del mes que viene me parece que es otra actualización Tongo ya hablaré de eso en otro vídeo y bueno es que están haciendo las cosas bien estoy contento era el veranito tienes más tiempo ha habido actualizaciones bastante chulas como el bazar como todo lo de los filioterios como esta última de tal de lo del corredor de la reina las actualizaciones han sido muy chulas ahora que viene ya veremos pero por ahora estas últimas como un veranito cuatro o cinco meses han sido actualizaciones muy muy buenas el Guild War 2 además hablando de ya lo recuerdo y mi evolución al principio yo me acuerdo que estaba llenísimo de bug claro los bugs no son nada con respecto a lo que eran antes la mitad de los eventos de oro no se podían hacer los templos estaban atascados puntos de vista puntos de habilidad que tal el juego vino con muy poco rodaje en algunos aspectos pero la cosa es que los eventos era algo muy grande y muy nuevo que agrupaba mucha gente y que era normal que fallara la gente estuvo impacientes pero ahora que lo miro con retrospectiva quizás critiqué demasiado duramente que los eventos fallaran siendo lo que tiene que haber sido de ingeniería informática de ingeniería videojueguil digamos en general ahora ya diciendo lo que me ha parecido a mi el juego después de todo lo que llevo jugando me parece un juego que cacho cosas muy bien y cacho cosas mal como todos los juegos alrededor de otros MMOs que conozco y de juegos que hay ahora mismo de moda pues me quedo con el Guild Wars 2 a ver no voy a decir nombres pero juegos de competitivo rol RPG competitivo que juegas sin un equipo competitivo pues bueno no te tiran originalidad falta juegos con un millón de expansiones videojuegos que nos venden mil veces igual me parece que si Guild Wars 2 hubiera llegado quizás en la época de oro de los juegos con el Guild Wars 1 con esta serie de pensamientos no hubiera sido tanto como lo que es ahora porque ahora en una época que yo creo que cuando los gráficos son mejores pero los juegos están en una decadencia del que nos salvan dos o tres juegos al año Guild Wars 2 es un soplo aire fresco que nos viene super 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 bien con esto digo esto Guild Wars 2 mi nota se lleva un nuevo porque la perfección es imposible y por las pequeñas cositas que le dije quizás vamos a dejarlo en 8 y medio 9 ya veremos cuando me saquen un cliente nativo de Mac porque eso no lo he dicho yo juego desde un Mac jugaba con una partición de Windows dentro de mi ordenador y luego sacaron el cliente beta de Mac que realmente lo que hace es que no tenga que irme a Windows a jugar pero funciona bastante peor lo que pasa que soy un vago y soy un cómodo que le vamos a hacer y nos han tangado todavía no han actualizado el cliente Mac de beta desde que lo sacaron que a veces hay más fallos bueno ya veremos por eso se va a llevar un 8 un puntito más si mejora el cliente de Mac y un puntito más ya veremos con las siguientes actualizaciones pues eso lo voy a dejar aquí simplemente era un vídeo así largo extenso yo hablando con vosotros ponedme en los comentarios lo que ha sido para vosotros este primer año de Guild War 2 vuestras opiniones vuestras contestaciones educadas por favor de lo que he dicho en el vídeo y nos vemos en más vídeos de Guild War 2 hasta luego ¡Gracias!